El miedo es la reacción que se produce ante una sensación de peligro, amenaza o riesgo inminente. Real o imaginario, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y en caso que sea excesivo puede llegar a bloquear o impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo. A una situación real o posible, como la ansiedad, las fobias, trastornos orcibos compulsivos o los ataques de pánico. Las reacciones al miedo están grabadas en el cerebro desde el principio de los tiempos y de hecho son muchas las partes de este órgano implicada. Es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Como hemos visto, es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En caso que sea excesivo, sus consecuencias son efectos físicos. El efecto físico nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra tensión en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que sea necesario nos facilitará las conductas defensivas. Entre las acciones fisiológicas se encuentran las siguientes. Aumento de la presión cardíaca, sudoración, palidez cutánea y dilatación de pupila. Por otro lado, están los efectos subjetivos del miedo, que serían una gran sensación de malestar, preocupación y un gran número de ocasiones, la sensación de pérdida total del control. Y por último, la expresión corporal. Cuando nos sentimos miedo, nuestra cara se característica principalmente por contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios y más del 50% de las personas que experimentan este temor presentan silencios y en la mayoría de los casos se produce un aumento del tono de voz. O sea, aumentan, te aceleras y por ahí. No todos los miedos son iguales y por lo tanto no todos se enfrentan de la misma manera. Existen miedos razonables, naturales, que cualquier persona sentiría en una situación de peligro vital, de riesgo, de muerte o daño severo. En esos casos, el cuerpo reacciona del modo que mejor puede para protegerse a sí mismo. Esas reacciones, sin embargo, pueden entrenarse como lo hacen los rescatistas y los militares para tratar de apegarse a un protocolo específico de acción durante los momentos de emociones intensas. Sin embargo, lo que ocurriría con nosotros cuando nos enfrentamos una situación de este tipo puede en el fondo no saberse de antemano. En cambio, el problema se manifiesta cuando los síntomas del miedo aparecen en situaciones que no representan realmente un peligro vital y nos entorpece hacia el feliz desenvolvimiento en situaciones cotidianas o amenas. En este caso, se trata de un miedo patológico, es decir, un miedo que no es normal y que amerita ser combatido mediante estrategias como las siguientes. Enfrentar el miedo. Se dice que la mejor manera de superar un miedo irracional es enfrentarlo, pero eso debe hacerse de manera gradual, controlada y, en el mejor de los casos, un acompañamiento de un especialista. De otro modo, reitrar el trauma y exponerse de manera brutal a una situación que nos genera miedo podría agrandar los síntomas y todavía más nuestro temor. En cambio, una exposición gradual y paulatina puede poco a poco llevarnos a minimizar y finalmente superar el miedo y la angustia que nos lleva. Reconectar con la fe, pero no creer en nada. En el caso de que seamos personas religiosas, es posible utilizar la fe como un instrumento para convertir los miedos. Evitar el alcohol y los psicotrópicos. Las sustancias que restringen nuestro control sobre la mente y el organismo, como el alcohol, las drogas o ciertos fármacos, deben evitarse. Otras estrategias que también funcionan, localiza la raíz del miedo. En muchas ocasiones tenemos miedo del miedo en sí mismo, de lo desconocido. Cuando examinas tus sentimientos en profundidad y encuentras el origen de ese malestar, puede que el problema que te sigue dando miedo siga ahí. Pero cuando ya conoces la raíz de todo y sabes que puede haber muchas posibles soluciones, ya no asusta ni preocupa con tanta intensidad. También funcionan las técnicas de relajación. Hay ejercicios que puedes realizar para tranquilizarte o prepararte un poco ante una situación de miedo. Cómo respirar profundamente, buscar distracciones o practicar la meditación. Y por último, cuida de tu salud. Cuando se tiene hábitos saludables, nuestro cuerpo se encuentra más sano, descansado, lo cual evita el aumento de cortisol, la hormona del estrés, la cual puede ocasionar que el estado de alerta y el miedo sean más frecuentes. Por lo tanto, procura tener mejores hábitos de sueño, comer de forma saludable y nutritiva. Conclusión. El miedo es una emoción natural y primitiva, que tiene un propósito evolutivo importante, pues no prepara para enfrentar peligros y situaciones o amenazantes. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo, para disfrutar de la vida cotidiana es necesario buscar estrategias para superarlo. Y esto fue Frases Crudas. Hasta la próxima.